...deliberante y tal como lo habíamos prometido, el Comité de la Capital va a estar al lado de ellos, trabajando y apoyándolo en aquellas acciones en favor de nuestra comunidad. Ayer se ha aprobado una ordenanza muy importante, que además de haberla trabajado acá el concejal Arabel junto a los otros concejales de la Unión Cívica Radical y las Asambleas Ciudadanas, es un mandato del Congreso Partidario, que hace dos años el Congreso determinó a todos sus integrantes, a la militancia y a todos los afiliados de trabajar y luchar por un medio ambiente sano acá en la provincia de La Rioja y fundamentalmente la defensa del agua. La ordenanza es una presentada en su letra y en sus argumentos por las Asambleas Ciudadanas de la Ciudad de La Rioja, el bloque de la Unión Cívica Radical lo toma como propio a los fines de la discusión de ingresarlo como proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante y esto ha pasado por las distintas comisiones en cuales los concejales de la Unión Cívica Radical integran y la hemos trabajado a los fines de brindarle a la sociedad una herramienta que nos posibilite fundamentalmente y la esencia de esta ordenanza es evitar la utilización del agua en actividades extractivas a través de la actividad minera o del uranio a cielo abierto y con utilización de contaminantes, con la utilización de químicos. Y en lo que respecta al uranio, prohibir fundamentalmente cualquier actividad de refinamiento o de almacenamiento del uranio en toda su composición en nuestro departamento capital. Fundamentalmente tiene el propósito de cuidar el agua, de luchar por la vida, no tan solo para esta generación sino para las generaciones futuras. Nos ha inspirado en este sentido nada más que la conciencia y nada más que lo que está determinado a través del partido de la Unión Cívica Radical y que ha sido bandera en todos los procesos electorales, en defender el medio ambiente, en defender la vida y creer que esta actividad es únicamente donde se lleva la chiqueza a unos pocos y no es sustentable económicamente. Gracias. 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 Gracias.